A través de una entrevista, su propio padre Pablo Moctezuma habría revelado que Alejandra Guzmán habría dejado completamente fuera de su herencia a la joven cantante Frida Sofía. Como era de esperarse, Frida Sofía no tardó en pronunciarse a través de sus cuentas oficiales y en esta ocasión dejó bastante claro que a ella le importa un pepino, el dinero de la mujer que le dio la vida. Por si las palabras en contra de Alejandra Guzmán no fueran suficientes, Frida también reveló que su madre al parecer le quitó una propiedad que Frida había recibido como herencia por parte de su abuela paterna. Frida Sofía le contesta a muchísimos de sus seguidores, al igual que a las personas que no la quieren mucho, por lo que en esta ocasión la modelo de 29 años de edad mencionó El depa, el depa, el depa, hubiera estado mejor el tiempo y el amor. Ya a la... con su... depa, que al final es lo único que según ella me dio con amor. Cuando alguien da algo no es para restregárselo y usarlo como hueso de perro. Al final, si quieren hablar de propiedades, ella me debe a una casa que me regaló mi abuela paterna, que vale mucho más que esta jaulita de oro. Con este texto, que de hecho replicó a través de la sección de historias, la nieta de Silvia Pinal también quiso hacer hincapié en que ella hubiese preferido recibir afecto y amor, en lugar de bienes materiales. Como cereza del pastel, Frida también tomó en cuenta una entrevista pasada, en la que había revelado que su mamá metía a diferentes hombres a los hoteles, y que cuando la rockera se dormía, ellos le hacían cosas a Frida. Sobre esto la joven escribió. O sea que mejor díganle a la Jojo que me devuelva mi casa, pero primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad, ya que también me la quitaron por ella. Sí, por ella, por estar tomada e inconsciente, y metiendo a cualquier hombre al hotel siempre. Como sabemos que a Frida Sofía le encanta responderle a todo el mundo, ella también contestó una publicación. A quienes le piden que por favor ya se detenga con esos señalamientos, en contra de su madre. Pero Frida aseguró que hoy más que nunca, nadie la volverá a callar. En este mensaje la joven escribió. En mi vida se te hará verme sentada así como tú. Yo no vine a callarme y cruzar los brazos, ni menos a callarme ese tipo de actos físicos, emocionales y mentales. A mí no me tumban, y a mí no me callan, porque por personas como tú, los afectados guardan silencio. Por si a muchos no les hubiera quedado claro, Frida Sofía también de nueva cuenta quiso recalcar que no piensa en el dinero que le puede dar o quitar Alejandra Guzmán. Ahora, con una publicación, Frida Sofía compartió un texto, en el que deja claro que de plano no está en busca de la herencia de su mamá. Este texto dice así, No me acostumbro a este mundo de cosas caras, personas baratas, valores en rebajas y sentimientos en liquidación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.